Camino por la vida Sin devorar a nadie Duermo cuando tengo sueño Y como cuando tengo hambre Me gustan las personas También los animales Soy un asesino en serie De vegetales Mister lindo Mister lindo Mister lindo El perro verde Mister lindo El perro verde El perro verde El perro verde Mister lindo Sigo el camino verde Como los caracoles No me gusta el rojo sangre Yo soy más de otros colores Los que me da la tierra Y crecen con las flores Es planto en mi manceta Tus propios churacogues Mister lindo Mister lindo Mister lindo El perro verde Mister lindo El perro verde El perro verde Mister lindo El perro verde Mister lindo Me llaman perro verde Por que muerdo y no hago daño Soy una especie nueva Ya no me lo extraño Me llaman perro verde Y no van desencaminados Yo fui el que abrió la puerta Y es que a poco me he hermanado Bienvenida Star lindo O shade Tú hasta que muerdo Eñe Ostras lindo Ostras lindo Sarms Ostras lindo Ostras lindo Música Música Música